Corte informativo de Aglisco Noticias Yo quiero hacer amigos de todo el mundo, a mi no me importa cuál es el sistema político Perecen atropelladas las dos vendedoras de flor de temporada en el corredor gastronómico del municipio de Aglisco, Puebla Dos comerciantes de flor de temporada perdieron la vida y dos más se encuentran alicinadas Tras ser atropelladas por el conductor de una camioneta tipo Pickup Quien se encuentra detenido a la disposición del Ministerio Público El percance ocurrió en el libramiento Izúcar de Matamoros, también conocido como Corredor Gastronómico Lo anterior ocurrió en pleno día de muertos alrededor de las 0 horas de este lunes Cuando Juan Hernández Cláhuac de 27 años de edad conducía una camioneta marca Chevrolet tipo Pickup Con placas de circulación H-30-AAU del Distrito Federal Según las primeras versiones del conductor, un ciclista se la atravesó e intentó librarlo Ella hizo que perdiera el control de la unidad y atropellara a varias vendedoras de flor Que allí estaban vendiendo su producto frente a Plaza Gema Ubicada en el corredor gastronómico del municipio de Aglisco, Puebla Después la camioneta Pickup se impactó contra un Chevrolet tipo Trax con metálicas TZT-2652 Del estado de Puebla Allí el conductor presuntamente responsable fue detenido por los propios comerciantes Y entregado elementos de la Policía Federal para su puesta a disposición de la gente del Ministerio Público en turno Los lesionados fueron Daniela Xer Ramírez Alba de 16 años de edad Quien resultó policontinuida con fractura de femur izquierdo y fractura expuesta de tibia y peroné Anayeli Ramos Meneses de 15 años de edad Quien resultó policontinuida con probable fractura de rodilla derecha Alejandra Martínez Anaya de 43 años de edad Y una más, Ana María Alba Tapia Quien fue la que peor recibió el impacto Las dos mujeres que perdieron la vida son Daniela Xer Ramírez Alba y Ana María Alba Tapia Ambas perecieron al llegar al Hospital Gonzalo Río Arronte Ubicado a escasos metros de dicha plaza Hasta donde llegó el agente del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias de levantamiento de los cadáveres De esta forma el Ministerio Público de Acrisco inició las aplicaciones de rigor Ahora Juan Hernández Cláhuac enfrentará cargos por misilio culposo y por lesiones Cabe señalar que de acuerdo con los primeros reportes policíacos El presunto responsable no se encontraba bajo influjos de alcohol o bebidas embragantes o estupefacientes No querías lastimarte No querías lastimarte Me querías notar Dices que me voy a borrar Que aún es tuve el tiempo Que puedo escapar Que el vaso soltero en mi mano Para que yo coroce a mi libertad Dime quién te lo queré Yo no tomé tu fe Yo en querer no es soldado No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Le agradezco su atención Son las nueve de la noche Buenas noches No querías lastimarme Me querías notar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Escúchanos de lunes a viernes por www.aclisconoticias.com.mx Envíanos tus denuncias al 2221-9858-4840 Haznos una llamada Envíanos un mensaje de texto Escríbenos por WhatsApp, Telegram o LINE Aclisconoticias Un medio con libertad de expresión Cercano a la gente Envíanos un mensaje de texto Envíaos Salwald Escribete ¡A veros! Gracias.